...paíz desde el municipio de San Genaro de Boconoíto, Estado portuguesa. En esta tierra se acciona el motor agroalimentario. Es una tierra que produce yuca, maíz, quinchoncho, caraota, produce todo lo que hace falta para alimentarlo. Y en esta tierra hacía falta que ampliáramos el acueducto, hacía falta que rehabilitáramos el acueducto. Y es así como el presidente Maduro ordenó la rehabilitación de este y de 15 pozos más, de 15 acueductos más en el Estado portuguesa. Y para hacer ese acueducto no había nada mejor que hacerlo con la gente, con la comunidad. Y es como estamos en esta tierra, con una inversión de 9 millones de bolívares, nos propusimos construir 4.000 metros de acueductos. Y la gente, con su sabiduría, construyó 9.000 metros.